Del penco huevo del pupi Yo estaba tranquilo por el callejón Cuando de repente me paró la dirección Me dijo Muchacho, ¿dónde vas con ese blog? Y yo le dije Eso es mío de mi plantación Agente, eso no es de la asociación Así que tranquilo, calmalón Entrégame la pertenencia y la documentación Yo le doy lo que usted quiera Pero los porros no Señor agente, no suelto mi porro ni matao Prefiero que me lleven arrestao Yo no sé qué es lo que ha visto que la ha molestao Si ando tranquilito, todavía no me he desacatao Pero espérate un momento Que por 10 euros de porro Me quieres poner una multa de 500 Espóseme y lléveme al destacamento Que si duermo con un blombo Y amanecer contento Espósame, pero no me quite los porros Arréstame, pero no me quite los porros Pégame, pero no me quite los porros Mejor llévate la wig Los porros no No, 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 no Los porros no, 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 no Los porros no, 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 no Yo le doy lo que usted quiera Pero los porros no Los porros no, 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 los porros no, 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 los porros no, 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 yo le doy lo que usted quiera pero los porros no. Hay la vaina que a mí me gusta fumar, hay la vaina que a mí me gusta fumar. A mí me gusta fumar pero no garaca, hierba de Amsterdam o de Jamaica, en los porros me gasto la paca, fumo como el lápiz tumbao en la maca. Corta la placa y a par de finitos, pa' que mate el mega pupi y arrocito, el parlita, la bofetada y Javierlito, en fin, hoy vamos a matar toditos. Espósame, pero no me quite los porros, arréstame, pero no me quite los porros, pégame, pero no me quite los porros, mejor llévate la wix. Los porros no, 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 los porros no, 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 los porros no, 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 yo le doy lo que usted quiera pero los porros no. Los porros no, 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 yo le doy lo que usted quiera pero los porros no. Los porros no señor poligoma, llégale a la movie, yo soy primo de Wiz Khalifa y sobrino de Bob Marley, el guinquillero neto. Dale pa' allá, manega Una vainilla con azúcar de leche y miel de abeja La gente fuerte Arrocito en el bizcocho Bala, que es lo que tú dices El pupi mentao El parcero rojo capo El sicario Juvel Moda El papa ya se sorprende en cielo Omar la Holanda El mega Boldan 23 Subtitulado por Jnkoil